Macuspana, Tabasco, 17 de mayo. Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres, candidato a la presidencia municipal de Macuspana por el Partido Acción Nacional, realizó un recorrido casa por casa por la colonia Independencia. Acompañado de Marbella de la Cruz Ruiz, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 01, los habitantes les refrendaron su apoyo y demandaron un presidente municipal diferente, que se preocupe por sus habitantes.